Buenos días, Karina. Información en vivo. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca, hasta donde han llegado los representantes, en este caso los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Educación, es decir, el Chute de la provincia de San Román. Además, hay trabajadores de construcción y esta movilización está siendo encabezada por los familiares de las víctimas y los mártires del 9 de enero. Vamos a conversar brevemente con la hermana de Marco Antonio Saguillán, el médico, que ha fallecido durante estos enfrentamientos que han ocurrido en inmediaciones del aeropuerto internacional Inca Manco Capas de la ciudad de Juliaca. Milagros, buenos días. Estamos en vivo para Radio Exitosa. ¿Ustedes van a continuar? Las heridas aún no cierran en ustedes los familiares. Exactamente. Muy buenos días. Nosotros vamos a continuar con la lucha hasta que encontremos a los culpables y hasta que haya condenado. No vamos a parar. Así que así tendramos que salir todos los días a pedir justicia, lo vamos a hacer. Ahora, los familiares continúan. Hemos visto, por ejemplo, la madre Nayeli, si no me equivoco, con lágrimas en los ojos. ¿Todavía sienten la ausencia de sus seres queridos? La ausencia lo sentimos desde el día que nos hemos enterado que nos han arrebatado nuestros seres queridos. Es cierto que unos no lloramos, pero seguimos con las heridas abiertas y que el Perú entero se entere que nosotros seguimos con el dolor ahí adentro. Estamos siendo fuertes por nuestros seres queridos y porque queremos justicia solo por ellos. Muchas gracias. Palabras de la señorita Milagros, que también viene encabezando esta movilización, a donde en estos precisos momentos también se están sumando, según podemos ver, los carteles que vienen llevando los estudiantes del pedagógico público de la ciudad de Puleaca, además de otras organizaciones quienes también están llevando una huipala, una huipala de unos 15, 20 metros de largo, está siendo llevada esta movilización que está iniciando en la Plaza de Armas. Nos han indicado que van a trasladarse hacia la Plaza Zardilla, lugar donde se ubican también las instalaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, donde continuarán exigiendo justicia para encontrar a los responsables de las personas que han fallecido en enero aquí en la región de Puno. Información en vivo desde Puno, para exitosa la voz que integra al Perú. José, en realidad es lamentable lo que están pasando los familiares, el dolor como ella dice, la hermana de este médico está todavía latente, no es necesario que estén llorando todo el día, por supuesto porque las heridas están abiertas, de Puno, ¿cuántas personas han llegado a Lima? Porque yo recuerdo haber hablado contigo muchísimo durante la primera toma de Lima y se veían delegaciones y también estas bolsas que se hacían entre todos los puneños y aymaras para mandar las delegaciones. Esta vez, ¿cómo ha sido? ¿Me puedes narrar un poco? Porque aquí en la capital todavía no se siente, a estas horas de la mañana todavía no se siente gran presencia de las otras regiones. Entonces, ¿me puedes comentar cómo ha sido el movimiento los últimos días para que se trasladen de Puno hacia Lima? A ver, Karina, te comento, lo que están haciendo los dirigentes es ya no hacer como ha ocurrido en la anterior vez, después del 9 de enero, las partidas que se hacían en las plazas de armas en medio de multitudes. Lo que, por ejemplo, nos han indicado es que los ciudadanos que están partiendo rumbo a la ciudad de Lima lo están haciendo de forma muy discreta. Tenemos entendido de que el día de ayer, el día de hoy también van a continuar partiendo, pero en grupos pequeños nos han indicado, entre 15 a 20 personas están partiendo. Sin embargo, eso todavía va a seguir durante estos días. Hace instantes conversábamos con uno de los representantes, uno de los dirigentes del SUTE, nos indicaba de que todavía se siguen inscribiendo docentes que estarán viajando a la ciudad de Lima. Sin embargo, nosotros les preguntamos por la cantidad, cuántos van a viajar. Nos dijo, por estrategia no les vamos a decir, pero en algún momento ellos habían indicado que por lo menos el 1% de los docentes que pertenecen al SUTE aquí en la región de Puno iban a emprender viaje a la ciudad de Lima. Sin embargo, hasta el momento, Karina, no me atrevería a dar cifras porque, como te repito, los viajes se están iniciando de forma bastante discreta. Ahora, en cuanto al apoyo, realmente esto ha disminuido, a diferencia de las anteriores ocasiones, porque el día de ayer, por ejemplo, el presidente de las cuatro zonas nos indicaba de que no pasaban los 4.000 soles en cuanto a aportes, apoyo voluntario de la población, en ánforas que han colocado en la plaza de armas, que se supone que ese dinero debe servir para poder, de repente, solventar de alguna manera los gastos que impliquen los pasajes y la estadía de las personas que estarán viajando a la ciudad de Lima. El poco apoyo se ha atribuido a que en las anteriores ocasiones ha habido personas que han estado encargadas de administrar estos dineros. Sin embargo, hasta el momento, por lo menos en la provincia de San Román, la persona que estaba a cargo de administrar estos dineros no ha hecho la rendición de cuentas, lo cual, obviamente, ha sido rechazado por parte de la población, a diferencia de lo que ha ocurrido en distritos pequeños, los encargados de administrar esos dineros han hecho público, incluso han publicado fotografías de en qué se ha gastado cada sol, que se ha ido recaudando, que ha sido parte también del apoyo de cada uno de sus paisanos en cada distrito. Eso no ha ocurrido en la provincia de San Román, que es donde diremos se ha recaudado la mayor cantidad de dinero. Se hablaba de 80, 90 mil soles que se ha recaudado solamente en apoyo para poder enviar a ciudadanos a la ciudad de Lima.